¿Qué es el modelo observable? 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 Tiene esta definición unívoca, que no deja lugar a dudas, acerca de en qué estado está el modelo en cada instante de tiempo. Eso no queda ninguna duda. Para dar un ejemplo, yo podría, en el modelo que teníamos recién, asegurar que cualquier secuencia que vaya a modelar este modelo tiene que empezar con una A y terminar con una T. De la misma manera, esto restringe las posibilidades del modelo en cuanto a las secuencias que puede generar. ¿Qué es el modelo? ¿Qué es el modelo? También la vamos a convertir en probabilística para aumentar la potencia del modelo. Entonces, ahí vamos a pasar de un modelo observable a un modelo oculto. Vamos a hacer ahora un modelo en el cual los estados van a estar ocultos a la luz, por supuesto, de saber la secuencia de salida. Este es un caso también muy simplificado, un nuevo ejemplo de un modelo oculto. Y acá ya entramos con la terminología. Vamos a después definir más formalmente por qué le llamamos de Markov o Markoviano. Pero la terminología se va acercando a lo que queremos llegar realmente, que son los modelos ocultos de Markov. Y que es lo que utilizamos para el reconocimiento del habla y tantas otras aplicaciones. En este modelo tenemos un estado inicial, también tenemos un estado final. Este modelo en particular, fíjense que no tiene links o conexiones hacia atrás. Por lo tanto, se le suele llamar modelo de izquierda a derecha. Es un modelo que siempre avanza. Es un caso particular, simplemente es un ejemplo. Pero bueno, nos simplifica bastante el análisis en lo conceptual. Después esto, por supuesto, lo vamos a generalizar. Y en este modelo hay dos tipos de salidas. Supongamos que estamos clasificando entre un tejido patológico y un tejido normal. O entró una señal de una determinada patología y una señal normal. O lo que sea que queremos clasificar. Por eso acá, en este ejemplo, está la N y la P. Tenemos los tres estados, cada uno con sus transiciones. Fíjense que del estado 2 se puede pasar directamente al 4. Y después del 2 se puede pasar al 3 y del 3 al 4 o quedarse en los mismos estados. Y lo que se incorpora como novedad son las probabilidades de observación. También en alguna biografía conocidas como probabilidades de emisión. Que son las D. Esta B2 de N es la probabilidad de que estando en el estado 2 se observe o se emita el símbolo N. Hay una contraparte que es la probabilidad de que estando en el estado 2 se observe o se emita el signo P. También, por supuesto, hay una probabilidad de que estando en el estado 3 se emita el signo N y así con todas. O sea, es que ahora hemos creado una relación entre en dónde está el modelo, en qué estado y qué emite. Y esa relación ya no es más determinística, sino que está dada por una probabilidad o por una distribución de probabilidad. Este ejemplo sencillo nos sirve para ver por qué decimos que esto es un modelo oculto. Nuevamente, voy a insistir en el concepto. Lo que está oculto es la secuencia de estados a la luz de la secuencia de salida. Muchas veces en la biografía van a encontrar como que en estos modelos los estados son ocultos o son una variable latente. Otra de las formas de interpretar este modelo es que la emisión de cada estado se puede dar en cualquiera de los símbolos del modelo. O sea, un estado puede emitir cualquier cosa, digamos, cualquier símbolo dentro de un alfabeto finito, por supuesto. Lo que va a diferenciarlo es que algunos símbolos los va a emitir con más posibilidad y otros con menos. Es algo parecido a lo que hicimos con las probabilidades de transición. Puede pasar, en principio, a cualquiera de los otros estados, pero la probabilidad decía que con más probabilidad iba a pasar a un estado que al otro. Esto, en el sentido discreto, es básicamente el mismo concepto. Gracias.